Bueno, en el momento están bajo monitoreo del Departamento de Salud por haber estado expuesto a una situación de riesgo, si haber estado en el Festival de la Salsa o en otra actividad. Bueno, nosotros hemos recibido a nivel de hospitales alrededor de 245 consultas en cuanto a caso de que si están, si cualifican para las muestras y demás. En este momento te puedo obtener el número de cuántas llamadas hemos recibido al teléfono al 999-6202. Esa información te la puedo acceder porque la tenemos disponible todos los días para que ustedes sepan cuántas personas han hecho contacto con nosotros para orientación y demás en torno a las exposiciones de personas que han sido identificadas positivas con el virus COVID-19. Seguimos con el Noticias. Nos quedan cinco compañeros, así que sí. Saludos, buenas tardes. Son tres planteamientos básicos que las personas están preocupadas. A raíz de esta conferencia de prensa está claro sobre, ustedes mencionaron que los muelles están todo normal, pero nos gustaría saber si esa normalidad nos puede sacar de dudas sobre los productos de primera necesidad que estén llegando o no al país, sobre todo porque los abastos están cortos en algunos segmentos. Si podemos tener eso claro, pues sé que provocará tranquilidad. Tengo dos planteamientos más. Sí, buenas tardes nuevamente. Con relación a los abastos, he tenido conversaciones con la asociación de navieros. Todo está en funcionamiento normal, constitucionario. La parte de suplidores puede ser un escenario, digamos, no solamente en Puerto Rico, sino si las regiones o países en el globo terráqueo tienen algún problema de ellos poder despachar lo que es la materia prima, pues sin dudamente sería un asunto que las navieras no pudieran llevar la carga. Pero no es porque ya no tengan o porque los muelles estén cerrados, simplemente porque el suplidor, el que tiene la mercancía, no la pueda proveer. Pero en Puerto Rico todavía siguen operando los muelles de carga, siguen abiertos, conversaciones con Midas y con Cámara de Comercio, ¿verdad? La recomendación sigue siendo la misma. No se va a ir el agua, lo repito, no se va a ir la luz. Seamos prudentes en el consumo para, ¿verdad? No artificialmente manufacturar una crisis de suplidos que no existe. Simplemente, ¿verdad? Porque con consumidores, por un miedo, pues nosotros mismos la provoquemos. Muchas gracias, Pisa. Pero quería añadirle a eso, quiero añadirle que en este caso lo único que cambia en esto es que los tripulantes de esos barcos que vienen a proveer la materia prima no se van a bajar. Eso es todo. Bueno, en términos de autoexpreso, ustedes precisaron que en efecto van a estar funcionando. Cuando hablamos de funcionamiento, estamos hablando también de las casetas para aquellas personas que no tienen el retiro automático de sus cuentas. Porque hay un personal que estaría ahí destacado. En la caseta autoexpreso, habrá personal disponible para las personas que no tienen el sistema. No. No, no. O sea que en ese caso, una persona que no tenga forma de hacer el pago, haré reclamo después que pase a través del sistema. Sí, por online. Sí. Online. Bueno, en términos de las alertas, ¿continuarán las mismas? Ajá, dígame. En términos de las alertas como las que ayer salieron a través de los sistemas telefónicos. Voy a dejarle al comisionado de negocio de manejo de emergencia, que es el que está proveyendo las actualizaciones, para que entonces explique cómo funciona el sistema. Cómo no. Buenos días a todos. El sistema Wireless Emergency Alert lo vamos a estar utilizando cuando la gobernadora estime pertinente proveer información adicional a la que se ha estado informando. Bueno, es importante que recalcar algo. Aquí tenemos la cooperación de todos los carriers de celulares en Puerto Rico. Algunos de ustedes quizás, quizás, recibieron estos mensajes en más de una ocasión ayer. Hay una compañía de celulares que tiene problemas en su plataforma y esos mensajes salieron ayer más de una vez. Entonces, nos llegó comunicación de que había una duda de que habíamos enviado muchos. Se enviaron dos. Uno fue alrededor de las cuatro de la tarde y el segundo fue a las ocho y cuarto de la noche. Durante el día de hoy, estamos planeando enviar un mensaje adicional solamente para seguir recalcando que estamos en un periodo de emergencia y que estamos tomando todas las medidas, todas las agencias o negociados que están bajo el Departamento de Seguridad Pública. Vamos a seguir forzando la orden ejecutiva y vamos a mantener el público informado en todo lo que esté pasando, algún cambio a nivel del gobierno central. Continuemos con el nuevo día. Adelante. Secretario, para estar claro, se va a ver intervenciones con personas sin hogar que estén fuera en el toque de queda, cómo se va a trabajar con esta población y en términos de lo que son las zonas turísticas, si hay algún tipo de instrucción o excepción, ya que quizás para los turistas no le queda claro qué le aplica y qué no. Personas sin hogar. Referente a las personas sin hogar, pues estamos en comunicación con las organizaciones sin fines de lucro que de alguna manera, ¿verdad?, tienen un servicio directo con estas poblaciones para entonces poder coordinar cualquier tipo, ¿verdad?, de servicio que se requiera en coordinación con el negociado de manejo de emergencia. En términos de las intervenciones, si están afuera, pues durante el toque de queda, o sea, la intención... A las intervenciones de seguridad. Las instrucciones entonces es que las organizaciones los acojan y de alguna manera los ubiquen fuera de las calles. ¿Cuáles son los procedimientos? Sí, esa es la posición. La posición, la intención aquí es de no penalizar a estas personas que están sin hogar, sino buscarle una manera de buscarle ayuda con las organizaciones sin fines de lucro y también trabajando con salud para así que ellos entiendan que lo que queremos es que no se expongan a este virus. ¿Y la otra pregunta es...? ¿Zona turística? La zona turística, eso también le aplica igualito, ¿no? Inclusive, ayer enviamos un comunicado a través de la compañía de turismo a los hoteles que las áreas comunes tienen que estar cerradas, las playas tienen que estar cerradas y prácticamente durante este periodo de los próximos 13, 14 días que nos queda, en este toque de queda, lamentablemente los turistas tienen que mantenerse en sus habitaciones. Y esa es la posición de la gobernadora. Entonces, para el Departamento de Salud, quizás Cabrero de Seda, si nos pueden dar información de cómo están los cinco casos confirmados. En general, ¿no? ¿Cómo es que está el tratamiento? ¿Cómo ellos continúan? Y si las recomendaciones, las guías de a quién se le hacen las pruebas continúan siendo las mismas que nos han estado diciendo durante los últimos días, si todavía se requiere que se haga la prueba de influenza primero, que haya hospitalización, ¿cómo sigue ese protocolo? Dejo a la doctora de Seda para ese aspecto clínico. Quería darles el dato de las llamadas recibidas en el día de ayer referente a personas que por lo menos representan un síntoma, un promedio de 227. También quería aclarar y ser vocal en un portavoz de un mensaje del Consejo Renal y las compañías de diálisis, que ese tipo de servicio se considera esencial. Así que personas que a lo mejor salgan tarde de su proceso de diálisis, 11 de la noche, pues obviamente quería que la prensa nos ayudara a diseminar la información, que eso es un servicio esencial y ellos querían aclararlo. Y referente a Centro Médico, pues también exhortar a que las personas donen sangre, así que el banco de sangre del Centro Médico está disponible y ellos quieren que ese mensaje se pueda divulgar. Doctora. Gracias por la pregunta, porque así nos da oportunidad a revalidar lo que ya se le ha comunicado a los médicos. Sí, los pacientes diagnosticados con COVID, los cinco casos, al momento están estables. De hecho, esa es la recomendación que se le ha indicado a los hospitales, que todos estos pacientes que dan positivo de COVID nos notifiquen de inmediato cualquier cambio. Y obviamente, pues estamos en comunicación con los hospitales para los efectos, porque obviamente tenemos que estar seguros cuál es el pronóstico de estos pacientes. Si están en la categoría del 98%, que se recuperan sin ninguna complicación o se complica y entonces puede haber otras complicaciones asociadas. Recuerden que estamos aprendiendo de esta enfermedad día a día. En torno a lo de los casos de hospitales, había mencionado que si un paciente viene con los síntomas que son sugestivos de un COVID-19, el médico está haciendo aquellas pruebas de laboratorios que ellos consideran deben de ser, son necesarias para el diagnóstico de otras condiciones, pero eso no exime a que si estas pruebas se realicen y hay una posibilidad de una infección de COVID, se solicite, se les realice la prueba. Así que no está el criterio de que hay que hacer todas las pruebas y sean negativas para entonces establecer el mecanismo de toma de muestras, sino que una vez esta persona, el médico considera que aunque esté siendo evaluado el paciente por otras condiciones, si el médico considera que COVID es una de las posibles patógenos que esté asociado a la condición del paciente, hacer los análisis pertinentes y incluyendo entre ellos el análisis, la prueba del COVID-19. ¿Y tienen casos pendientes que no se han hecho la prueba, pero están recomendados? Lo que le comenté al momento son esos cuatro que se han enviado, correcto, pero puede que en el proceso que nosotros estemos hablando en este momento hayan ocurrido durante el día, porque obviamente desde 24-7 estamos recibiendo llamadas de los hospitales, estamos en comunicación directa con ellos y en este proceso incluye que en cualquier momento los números van a estar cambiando, y eso quiero que entiendan que los números no van a ser fijos, siempre se van a mantener en aumento. Adelante, gracias doctora. Arbelo, como siempre les digo, los funcionarios van a estar por aquí, si alguien tiene una pregunta cuando concluyamos con Arbelo, él la puede realizar fuera de la conferencia con mucho gusto. Adelante Arbelo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, por favor. Buenas tardes. Con la doctora, quisiera comenzar con la doctora de Seda, si me permite, porque tengo dos preguntas para ella. Doctora, buenas tardes. La primera pregunta que tengo para usted es que usted le dice al pueblo de Puerto Rico, que nos está viendo ahora, donde un sinnúmero de individuos, curanderos, brujeros, ofreciéndole a la gente por las redes sociales, por las radios, que hay curas milagrosas, que hay tratamientos milagrosos y la gente desesperada pudieran estar cayendo ante esos pescados. ¿Qué usted me tiene que decir al respecto? Bueno, se ha declarado una pandemia a nivel mundial. Esto quiere decir que nosotros ya tenemos virus COVID-19, no solamente aquí, sino a nivel mundial. Y vamos a estar recibiendo a nivel mundial presión de medicamentos, ciertos procedimientos, ciertos utensilios. De todo lo que podamos imaginar, van a estar personas ofreciendo esto a la comunidad, especialmente en aquellas áreas donde ya se han reportado casos de COVID-19. A estos efectos tenemos que estar en alerta que esto es un virus y como virus responde a un racionamiento científico. O sea, está confirmado que esto es un virus y que este virus lo estamos siguiendo para ver cómo es que se manifiesta, cómo es que se transmite y ya está establecido cómo es que se transmite, cómo lo podemos prevenir. Así que ya una vez identificado que es un virus, que no tenemos vacuna al momento disponible, si alguien recibe información de que tenemos un medicamento, que tenemos una vacuna, como se ha estado en las redes, no tenemos al momento ninguna vacuna aprobada disponible contra el COVID-19. No sabemos al momento qué protección pudiera dar la vacuna de influenza al COVID-19. No se ha establecido ningún medicamento viral, antiviral. No se ha identificado medicamentos, incluyendo antivirales, que sean tratamiento para el COVID-19. Y eso lo vamos a mantener hasta el día de hoy, basado en estudios científicos y análisis que se están llevando a cabo. En el momento que se encuentre algún medicamento o alguna posibilidad de una fase 2 o 3 de vacuna para el COVID, lo vamos a estar notificando porque quizás podría Puerto Rico participar de estos estudios y nosotros ser parte de esa investigación. Al momento recibo esto es una condición médica, es una infección viral que ya está establecida y los medicamentos para esta condición son medidas de sostén. Si hay fiebre, utilizar antipiréticos, medicamentos para bajar la fiebre. Si hay tos, medicamentos contra la tos. Si el paciente tiene algún problema respiratorio severo a nivel de hospital, su médico determina cuál es el tratamiento a seguir. La otra pregunta que tengo para usted es la siguiente. Mucha de la gente está en los negocios desbocados comprando agua. En Puerto Rico se supone que la calidad del agua que nos provee la autoridad de acueductos, más cuando los abastos se llenaron porque había sequía y llovió y se llenó, se supone que la calidad del agua no requiere más cloro. El agua de nosotros es potable para que la gente no esté desbocada comprando botellas de agua. El Departamento de Salud monitorea los servicios de agua potable en Puerto Rico continuamente. Al día de hoy el Departamento de Salud no ha encontrado ningún problema con el agua potable y esta agua potable está completamente liberada de cualquier patógeno. Por lo tanto, no hay ninguna restricción ni de hervir agua, ni de comprar agua embotellada, a menos que la persona lo quiera por tener agua adicional en sus hogares, pero no porque la calidad de agua en Puerto Rico, agua potable, tenga alguna restricción. Las personas pueden utilizar agua potable en este momento. El Departamento de Salud no ha emitido ninguna advertencia de que esto no sea así. Osvaldo, la última pregunta que tengo para ti. Perdona, Denise, pero tengo una pregunta para Osvaldo. Osvaldo, hay una situación con el Internet. De momento, todo tiene que ser online, todo tiene que ser conexión Wi-Fi, todos los términos de Internet, los consumidores se están quejando o hay sitios que no hay servicio, hay sitios que el servicio está lento o que no sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué medida se va a tomar? Porque venir a todo canalizarlo, estamos como que emburrando un canal de comunicación cuando en este momento hay problemas con el Internet para que la gente se pueda comunicar. Por favor, y gracias por permitirme. No, claro que sí. Con respecto a la preocupación suya del servicio de Internet, si usted lo pregunta en referencia a la propuesta que nosotros hemos posado en la mañana de hoy, de que vamos a hacer conferencias online, ¿es relacionado a eso? No, 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 es el servicio de los consumidores. Ah, bien. El servicio de los consumidores, no es lo de la conferencia de prensa. El servicio es que ahora mismo yo recibo mensajes, empatillas, hay gente que no tiene Internet ahora mismo. Claro. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Que lleva gente que está tratando de hacer una transacción por el Internet y no hay Internet. Le comprendo. ¿Entiendes? Que mi esposa, que es maestra de escuela, trató de meterse en el programa de educación y tengo que ir para allá a ver cómo puedo subirle la señal porque no hay señal. ¿Qué está pasando? Bien, perfecto. Sobre eso, vamos a hacer gestiones con la directora de telecomunicaciones para que en el día de hoy nos haga una verificación de todas las compañías y yo responsablemente en la tarde emitirle una comunicación a usted para contestar esa pregunta de manera responsable. Así que, pero vamos a coordinarlo con Sandra Torres para que nos diga qué está pasando y qué es lo que vamos a hacer con respecto a eso. Sí, porque si queremos canalizar todo por allá, pues vamos a asegurar que eso funcione. Muy válido su planteamiento. Y por último, voy a coger un bonito. La clínica Antilla de San Juan, del municipio de San Juan, que está cerrada, que está abandonada allí. ¿Por qué no se ha contemplado utilizar esas facilidades para albergar todos los pacientes del coronavirus? Porque eso está allí tirado y no pasa nada. Yo sé que es del municipio, no es legislación de ustedes, pero... Sí, lo podemos evaluar, pero ya el Departamento de Salud y Bioseguridad tienen, como yo he dicho anteriormente, identificada una planificación con respecto a eso. Gracias. Muchas gracias a todos. Vamos a cogerlos fuera del aire, por favor. Gracias. Es que hay una reunión adicional.